Voy a empezar con dos noticias no muy buenas, no en un caso de una noticia sino de una recordación. Bueno, en primer lugar, por estos días se habrán enterado de alguna manera por algunas filtraciones de prensa, etc. Un compañero que nos representó de muy extraordinaria manera en la gestión pública, en el área de cultura, el compañero Rodolfo Amaglui, renunció a su cargo de director nacional de industrias culturales. Yo diría que no abundáramos en los motivos, en las razones. Por supuesto que Rodolfo Amaglui tenía y tiene mucho para dar en la gestión y tenía mucho para dar en el área de cultura, en la dirección, y sin embargo, y pese a eso, renunció. Yo propongo que no le demos de comer a las bestias mediáticas, el Ministerio de Cultura sigue siendo el ministerio de nuestro gobierno, al que seguiremos apoyando, pero lo que sí pienso es que tendríamos que dar un gran aplauso a Rodolfo por la gestión pasada y por la que seguramente seguirá realizando ahora, próximamente, en el Ministerio de Trabajo. Así que propongo que le demos ese aplauso, y con ese aplauso, la oportunidad de la gestión pasada. Bueno, al final o al cierre de la asamblea anterior en la que yo no pude participar, nos sorprendió la noticia y no tanto nos sorprendió a los que estábamos en conocimiento de la situación, la muerte de la compañera Estela Maldonado. Aplausos. 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 Nos que tuvimos el privilegio de conocerla como compañeros desde su juventud, ella, que era una hermosa muchacha, militante, desde muy joven, fue fundadora de la juventud trabajadora peronista, sobre todo en la zona norte de Gran Buenos Aires, de un extraordinario carácter, piezo a su edad, se sobrepuso a desgracia de todo tipo, la muerte, el asesinato de su compañero, bueno, por aquella época, lo que la dejó como madre de una niña muy chiquita, y fue absolutamente fiel a su convicción ante toda su vida, sobre todo a su convicción de la construcción de un sindicalismo antiburocrático, comprometido con lo mejor de las tradiciones argentinas, democrático, etc. Eso lo llevó a lo largo de toda su carrera y coronó, digamos, como Secretaría General de la Cetera y como integrante fundamental de la conducción de la Central de los Trabajadores Argentinos. Así que, bueno, este recuerdo para ella va a seguir siempre en nuestros corazones. Bueno, no pensaba hacerlo, pero la verdad que el discurso de Bruno Capra tuvo algunos ribetes que dan para la discusión. Celebro también el documento de la Comisión de Desarrollo Tecnológico porque si alguna función tiene un documento es el de abrir un debate y esto claramente está logrado. No me gustó para nada las discusiones de Bruno Capra sobre ciencia, tecnología y sobre qué tecnología. Estaba ligado a la ganancia, que yo creo que para nada eso es así. No sé si Corjón Sattva todo lo dijo, habría que ver en qué contexto, pero yo, en todo caso, si se lo dijo, me parece que no. De todas maneras, eso no es lo fundamental. Sí me pareció que lleva la discusión a un punto que seguramente tiene razón, Guillermo, en que no es un punto exclusivamente de un documento de tecnología. Pero como nosotros no somos tecnólogos ni científicos, o por lo menos, estando acá en carta abierta, no deberíamos serlo, aunque algunos lo sean, yo quiero discutir esa parte. Yo creo que uno de nuestros grandes déficits, de los déficits del gobierno que apoyamos, ha sido no tener una política para una trama productiva, más diversificada. Es decir, una política que considera el universo PyME como una cuestión indispensable para hacer más sólida la economía, para hacer más sólida la transmisión de la tecnología, para evitar la concentración, que es realmente el problema que atrapa la economía argentina y que es el problema que explica en gran medida también la dificultad de balanza de pago, etc. Me parece que esa es una parte interesante de la intervención de Bruno, que nosotros siempre le hemos esquivado el bulto. Digamos, realmente, es decir, nosotros en carta abierta nunca hemos afrontado o nunca hemos confrontado con lo que es la línea central de la política del gobierno, que ha sido una política de disciplinamiento de los grandes grupos, de intentar disciplinar el grupo de grupos, pero no una política de este gobierno, no ha tenido una política para las PyME, para una trama PyME, una gran política. Ha tenido políticas sectoriales, ha tenido políticas de subsidio, ha tenido políticas por franca, selectiva, etc., pero no ha tenido una política diferenciada que le dé ventaja a una economía, a las empresas PyME, para que puedan, entre otras cosas, ser receptoras de todo lo que ha sido esta verdadera política virtuosa que ha sido la política en el área de tecnología. Es decir, no hay una trama poderosa por debajo en esas empresas que facilite su desarrollo y que facilite su conexión con la tecnología, etc., en ese punto no hay futuro. Y yo creo que, yo estoy de acuerdo con la ley de abastecimiento, pero, y estoy de acuerdo con todas estas políticas que el gobierno está implementando, es decir, yo no digo que el gobierno no tenga ninguna política, pero esas políticas van sobre los efectos. Es decir, como hay concentración y como hay sectores monopólicos y oligopólicos, le vamos a poner trabas, que se odian, pero ¿qué tal si hacemos, combatimos esa política haciendo, facilitando una trama diversa, diferente, etc.? No acuerdo con una parte de lo que dijo Bruno, acuerdo con este debate que plantea en torno a los pymes, y voy a manifestar también mi desacuerdo porque creo que tiene una política, una visión edulcorada sobre el universo pymes. Los pymes no son mejores que los grandes empresarios que hicieron Ratazzi. Los conozco bien. lo son, digamos, por su lugar en la trama productiva, por su envergadura, etc. Hay que tener una política con ellos, pero no son de por sí mejores. Y las instituciones pymes no son mejores tampoco que las que conocemos de las mesas, o sea, son, en realidad acá estamos muy lejos de lo que fue la CG de Gelbar, que sí era una trama socialmente escrita, que tenía una construcción de años, que tenía política, que tenía cosas, es decir, acá estamos muy lejos, lo que quedan son sellos de goma con los cuales tampoco se puede hacer una política. Bueno, me parece que sería hora de empezarlo y sería hora de romper o empezar a romper esta cuestión de la concentración de los monopolios y de los oligopolios que no la vamos a combatir, a poder combatir, aunque estoy de acuerdo con hacerlo con leyes de abastecimiento o con leyes del consumidor. La vamos a hacer diversificando y cambiando lo que es la trama económica del país. Por último, quería referirme a un tema que es el de las elecciones futuras. El tiempo va pasando y el único candidato que aparece... No, no, no. Bueno, no, no. Aparece en el horizonte y está ahí parado. Le tiran con lo que tiran, qué sé yo. Quedé extremadamente preocupado con el comentario de un agudo analista de la política argentina, a quien tampoco voy a nombrar. El domingo pasado en Página 12 quedé extremadamente preocupado. Yo creo que sería un desastre, sería una vergüenza para nosotros que hemos sido protagonistas a nuestro nivel que lleguemos a las elecciones de 2015 y le vamos a decir no hay otro. Esas cosas que... Bueno, yo creo que para que haya otro, ese otro tiene que salir a la cancha. Tiene que salir a la cancha de la puesta. Está claro que no hay otro con ese nivel de conocimiento, con ese nivel de... Para ser alguien con una dirma que avance del 3% de intención de voto y termine ganando una elección, hay que ponerlo en la cancha y ponerlo a trabajar en el país. O sea, hay muchos compañeros que están caminando y que yo personalmente... En esto creo que Carta Abierta no puede tener. Estoy diciendo esto con una opinión personal. Carta Abierta creo que no puede tener y que es legítimo que cada uno le parezca mejor uno que otro. A mí personalmente, por la historia, por una serie de cuestiones, yo estoy convencido hoy de que habiendo varios compañeros que podían ser merecedores de representar al kirchnerismo más genuino en la batalla electoral de la que viene, yo, digamos, estoy inclinando mi decisión y mi apoyo y mi militancia que no pido que acompañe a nadie sino que me entregan a manifiesto por el compañero Jorge Tayana. y simplemente lo que digo es que es un gran compañero que también hay otros, también está Rossi, cantidad de compañeros que pueden ser. Lo que sí que me parece que por lo menos nosotros tendríamos que abrirle la asamblea a esos compañeros y tendríamos que proponernos que por lo menos antes del fin de año alguno de ellos esté firmemente en la calle peleando el voto y la dejan a uno. Eso es todo, compañeros.